¿Qué es lo que ocurre cuando se desgasta el cartílago? Es un traumatismo, un accidente en el que han recibido un golpe en la cadera y resulta que nos encontramos que son pacientes en los que todo el cartílago, tanto del acetábulo como de la cabeza femoral, están bien, pero tienen un desconchón, tienen una zona que tiene un centímetro cuadrado o así en la que no hay cartílago, que es la que les produce dolor. Bueno, pues como el resto de su cadera está bien, lo que podemos hacer es parchear ese defecto y eso lo hacemos con el injerto de condrocitos. El cartílago es una sustancia que recubre las articulaciones, responsable de la amortiguación para que no sufran daño en el hueso y ese cartílago está formado por células que se llaman condrocitos, que son las células que se encargan de producir ese cartílago. El cartílago no tiene vasos, no tiene nervios, no duele y no sangra y toda la reparación de los tejidos en el cuerpo humano se realiza a través de la sangre, por lo tanto cuando ese cartílago se rompe no puede repararse por sí solo. Y eso hace que la lesión cada vez se vaya agrandando, como cuando tenemos un punto fuera del jersey o una alfombra que se ha empezado a raer y cada vez nos vamos enganchando más y vamos enganchando más, cada vez la vamos levantando más. Entonces tenemos dos opciones, una sería hacer unos agujeros en el hueso para que el hueso sangre y forme un fibrocartílago y la otra es fabricar nosotros ese parche para tapar ese defecto. Lo que hacemos es en una operación que es por medio de artroscopia entramos con una cámara y unas pincitas y tomamos tres granitos de arroz prácticamente del tejido sano del paciente, de la zona sana del paciente y eso lo mandamos a cultivar. A las ocho semanas nos lo devuelven y nos dan una especie de sabanita pequeña y un frasquito con los condrocitos, con las células condrales. Y eso lo echamos ahí, recortamos un parche del tamaño del defecto que tenemos, generalmente en espejo, tanto en el fémur como en el acetábulo, recortamos ese parche y lo ponemos en esa zona de forma que vuelve a estar cubierta toda la superficie articular de cartílago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!